Como nos dimos cuenta, la nueva normativa trajo consigo muchos problemas a los equipos. De inicio, solo pensábamos que sería el porpozing y el sobreviraje, razón por la que algunos directores de equipos comenzaron a quejarse y la FIA, de manera inmediata, tomó cartas en el asunto. En pocas palabras, diciendo que ese problema es responsabilidad de los ingenieros corregirlos y su primera decisión fue penalizar a los equipos que no consiguieran erradicarlo, aumentando la altura mínima de su chasis. Lo que afectaría bastante porque el coche estaría menos pegado al suelo y sería más lento en las rectas. Como no se aceptó esta decisión por los directivos y apelaron en contra de la FIA, posteriormente anunciaron que habrían cambios en la normativa técnica. Lo que obviamente puso en contra a los demás equipos porque no era posible que a mitad de la temporada hicieran cambios en la normativa, cuando ya están a punto de alcanzar el tope de coste y han trabajado tan duro, a diferencia de los demás, para corregir los errores. Incluso hasta se metieron en problemas algunos por idear los suelos flexibles. Pero bueno, cuando sucedió el incidente que puso en riesgo al piloto de Alfa Romeo, Joe Wanyu, todo cambió. Porque precisamente se identificó que la normativa no cumplía los requisitos de diferentes puntos importantes para salvaguardar la seguridad de los pilotos. El primero y ya bien conocido es el Port Posing y posteriormente el aro antihuelco, como vimos precisamente con Alfa Romeo. Esta situación hizo que todos tomaran conciencia al respecto y esperaran pacientes el anuncio sobre los cambios que propondría la FIA. Obviamente, ningún equipo quiere que los pilotos estén en riesgo, sean del equipo que sea. Por esta razón es que lograron tranquilizarse un poco más las aguas y decidieran unir fuerzas. Y más que nada, para llegar a la solución que termine beneficiando a todos. A lo mejor una excepción en el tope de coste, principalmente para equipos como Red Bull, Ferrari y Mercedes. Aunque ahí pudiera haber objeción por parte de los demás equipos, quienes han sido muy mesurados con sus actualizaciones y están lejos de llegar al tope, como Haas y Williams. Bueno, pues nuestros amigos de Automover nos hicieron llegar información importante acerca de este tema en específico. Te invito a que lo sigas en sus redes sociales que te dejo los links en la descripción. Pues el actual presidente de la FIA, Mohamed Ben Zulayem, explicó en un comunicado que la seguridad de los pilotos es la máxima prioridad de la FIA. Debido a esto, han dedicado bastante tiempo y recursos para hacer análisis rigurosos para la resolución de los problemas actuales, los que ya comentamos. Confirmó que en la discusión de los temas con los directores de los equipos han surgido muchas discrepancias, inconformidades y opiniones divididas. Pero, a final de cuentas, han hecho todo lo posible por llegar a un punto medio, haciéndolos entender que la principal responsabilidad de la FIA es velar por la seguridad. Entonces, es un hecho que regresando de las vacaciones de verano europeas, la normativa tendrá cambios importantes. La decisión está tomada. Por lo pronto, ya conocemos los cambios que sí se llevarán a cabo, pero hasta 2023, que son los siguientes. Los bordes del suelo se elevarán 15 milímetros. La altura de la garganta del difusor se elevará, aunque se ha tenido cuidado de evitar cualquier impacto en los diseños de los componentes mecánicos de los equipos. Se aumentará la rigidez del borde del difusor. Se ordenará la instalación de un sensor adicional para controlar el fenómeno de forma más eficaz, o sea, el port posing. Así como estos sensores que ya estuvo utilizando Mercedes. También se harán muchas pruebas para la homologación de piezas que refuercen el aro antihuelco. Esto a la brevedad, para evitar más incidentes. Todo parece ser que se aplicará hasta el 2023 para evitar problemas con el tema de tope de coste, ya que sinceramente muchos querían sacar ventaja acerca de estos cambios para elevarlo y por eso se tomaron estas decisiones. Por otro lado, ayer hablábamos acerca de los pendientes de la FIA para aprobar el reglamento de motores que llegarán en 2026 y que Helmut Marco comentó que en cualquier momento podría llegar el correo y ese momento ya llegó. Como sabemos, la nueva normativa de motores que llegará en 2026 busca tener una gran innovación y sostenibilidad. La FIA informó que ya todo está probado para que la Fórmula 1 siga siendo un gran espectáculo de deporte de motor, pero a su vez cuidar el medio ambiente utilizando combustibles 100% sustentables y aumentando en un 50% la potencia eléctrica. Este era el temor de muchas personas, que la Fórmula 1 terminara siendo eléctrica, pero comenté en repetidas ocasiones que eso sería imposible, porque ya existe la Fórmula E. Por esta razón es que se empezó la aventura por buscar trabajar con combustibles sustentables en un plan por mantener toda la emoción de un deporte de motor con la mejor combinación de hacerlo sustentable para el medio ambiente. Pero lo mejor de esto es que aparte de la entrada de nuevos fabricantes como lo son Audi y Porsche, solo será el inicio de que en un futuro nuevas compañías puedan entrar en la competencia. Es momento de esperar en estos días el comunicado oficial de Red Bull en donde anunciarán su unión con Porsche. Solo imagino los increíbles videos promocionales que harán con Checo y Max conduciendo probablemente los modelos 911 Turbo. Y hablando de Max Verstappen, pues resulta que en este momento está poniendo en riesgo la reputación de Red Bull. ¿Recuerdas todo el alboroto que se hizo con el caso de Yuri Bips? Que al final de cuentas tuvo que ser dado de baja del equipo tras un comunicado que hizo el equipo de bebidas energéticas haciendo hincapié en que tienen un protocolo de cero tolerancia ante un arranque de comentarios que tuvo durante una transmisión en vivo mientras jugaba, pues resulta que sí tienen algo de tolerancia. Porque su piloto estrella Max Verstappen también ha sido parte de estos comentarios en algún momento, pero Red Bull no tomó cartas en el asunto. El mejor amigo de todos los niños comentó que la decisión sobre el futuro con Yuri Bips se debió a la presión que ejercieron tanto patrocinadores como medios de comunicación, mismos que están ahora encima de Max Verstappen. En la entrevista donde Helmut Marco habló al respecto de todo esto que ya sabemos, se le hizo el comentario de por qué no tomaron las mismas medidas en el test de Portugal 2020, cuando Max Verstappen hizo un comentario ofensivo hacia Lance Stroll después de tener un choque. Lo que dejó en shock al Dr. Marco y solo comentó que son situaciones diferentes y no se pueden comparar. Y pienso lo mismo, porque uno lo hizo durante un streaming y otro en una entrevista de prensa. Vamos a ver qué sucede en un futuro, ya que los medios están poniendo especial atención y presión en este tema, mismo que se va a volver complicado para Red Bull. El Dr. Marco cerró el tema arropando a su piloto favorito, diciendo que Max es incapaz de reaccionar de esa manera, por lo que su postura siempre ha sido sólida ante estos temas, a diferencia de Yuri. O sea, ¿da a entender que Yuri lo hizo con intención y Max sin intención de dañar? Bueno, pues esto se reduce a la política de cero tolerancia que no aplicaron con uno y con otro sí. Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista. Si te gustó este video, apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video. Sígueme en todas las redes sociales que te dejo los links en la descripción. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. ¡Gracias!